de la Ciencia de la Salud. Nos acompañan hoy en entrevista al doctor Francisco Javier Ochoa Dorles, coordinador de la licenciatura en médico cirujano, así como la maestra Francisca Gómez Hernández, coordinadora de la licenciatura en enfermería. Vienen a platicar con nosotros para hacerle difusión al noveno congreso internacional de investigación en ciencias de la salud. Bienvenidos, ¿Cómo están maestro? Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Maestra, pues iniciamos con usted para que nos platique cuál es el objetivo o en qué consiste este congreso. Bueno, este este es el noveno congreso internacional programado cada año en estos meses, octubre, septiembre, de nuestra división, división académica de ciencias de la salud. Consiste pues en difundir actualización de los hacia los profesionales de las diferentes áreas que tiene la división, de medicina, de enfermería en este caso, odontología, nutrición y psicología. Lo más actual y lo más relevante son temas que están a la vanguardia de, están a la vanguardia, ¿verdad? Y es este, pues consiste en actualización sobre todo de los profesionales de esta división. Excelente. Doctor, platíquenos, ¿qué vamos a encontrar todos los que asistamos a este congreso? Como usualmente comentaba la maestra, el propósito del evento es traer conocimientos de vanguardia a través de ponentes del extranjero, ponentes de alto prestigio a nivel nacional y regional de nuestro estado también, los cuales en este caso van a abordar el tema de, el papel de la inteligencia artificial. ¿Lo qué? En las ciencias de la salud, es decir, cómo el profesionista en ciencias de la salud puede aprovechar las facilidades que brinda la inteligencia artificial para poder desarrollar un mejor trabajo y tener un mejor impacto en la población que atiende. ¿De qué lugares nos van a acompañar? Bueno, es muy, muy importante, este, vienen ponentes a nivel internacional, el doctor José Moya Méndez, que es representante de la Organización Panamericana de la Salud aquí en México, viene con una relevante hablar de la perspectiva que tiene la salud a nivel panamericana, ¿verdad? Este, también tenemos en el área de enfermería, tenemos ponentes también, este, de Colombia, vienen enfermeros, doctores de Colombia, de, también tenemos de a nivel nacional, ¿sí? De instituciones de alto prestigio de la Ciudad de México, también tenemos, este, ponentes de, de, de Uruguay, en el caso de medicina, doctor. En el caso de medicina nos visitan ponentes de Estados Unidos, de Brasil, entonces, este, y en las otras licenciaturas también tenemos de otras nacionalidades, ¿no? Y a nivel nacional, reitero, también ponentes que tienen talla internacional, pero pertenecen a nuestro país, son mexicanos. También vienen chilenas, Chile, Chile también fue una presencia muy importante en el ramo del área de la ciencia de la salud. También cabe mencionar que vamos a iniciar el día 2 y 3 de septiembre en los talleres de precongreso, también iniciamos a partir de las 8 de la mañana en el, en las diferentes áreas, ¿sí? Este, ponencia también contribuyendo para la actualización de los profesionales de enfermería, ¿no? De, obviamente, de todas las diferentes áreas, cuidados intensivos, ahorita que están en el, en el, en el panorama, ¿no? La atención primaria de la salud, ¿cómo van a diseñar estrategias para promocionar la salud, de educación para la salud, de urgencias, este, de pediatría, o sea, muy interesante todos estos temas. Estamos hablando de que es un congreso bastante completo, bastante multidisciplinario. Doctor, ¿cuándo y dónde se va a efectuar? Se va a efectuar en el Centro de Emprendedores de Alto Sano, de nuestra universidad. Ok. Este, el, se va a efectuar en los días cuatro, cinco y seis del mes de septiembre, aunque tenemos actividades precongreso. Entonces, están invitados para registrarse en la página de Low Hat, allí pueden tener acceso a, al sitio de, de, de registro de inscripción para el evento. Excelente, pues, muchísimas gracias a ambos, doctor Francisco, maestra Francisca, muchísimas gracias por haberle dado difusión. Gracias a usted. A este congreso internacional de investigación en Ciencias de la Salud, y pues, esperamos que el público se interese por participar. Bienvenidos de antemano. Excelente. Gracias. Pues, es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros. Todavía hay más de UJAT Noticias. UJAT Noticias. Gracias. Vitudinado. ¡Suscríbete al canal!